Bueno, ahora en este capítulo vamos a ver un ejemplo utilizando las funciones, ¿no? Así que las funciones nos simplifican las tareas en el caso de reutilizar códigos. Simplemente los códigos los podemos poner en una función y solamente llamando a la función se ejecutan las instrucciones que tiene dicha función. Nos simplifica la tarea como programador que somos, nos simplifica la tarea los programadores y pues vamos a ver un ejemplo de eso. Pues en un capítulo anterior hemos visto un ejemplo de una calculadora, ¿no? En los bucles, en la estructura de control de los bucles, hemos visto cómo ingresas dos datos en lo cual tú decides si quieres multiplicar o hacer una operación y si ingresas un signo o un dato o un símbolo incorrecto, pues te vuelve a operar el bucle, vuelve a repetir el bucle. En este caso vamos a ver cómo podríamos esto implementando en una función. Vamos a ver aquí, dentro de la head, vamos a crear el script, queremos la etiqueta script, vamos a ver, esta parte de código voy a copiarlo, bueno, el bucle, esta parte, vamos a ver, digamos una función, calcular que sea, calcular, vamos a ver, vamos a ver, valor 1, valor 2 como parámetros y ya, y aquí copiamos. Vamos a intentar para que sea más legible en la lectura, ahora sí, en este caso vamos a ver, hemos creado una función que tiene, está con la funcionalidad de un bucle, Wiley, lo cual nos va a mostrar un cuadro y diálogo para ingresar un símbolo que puede ser suma, resta, multiplicación, división o resto, o sea, un símbolo de operaciones, un símbolo para hacer una operación, y si en caso ingresa un dato incorrecto, pues, va a volver a repetir hasta que ingrese uno de los símbolos correctos. Así que vamos a ver, uno de los símbolos que son los símbolos de operación, vamos a ver, entonces, vamos a llamar, aquí vamos a, aquí vamos a ponerlo como comentario, vamos a llamar la función que hemos creado, calcular, vamos a ver, a ver, vamos a poner parcint, dato1, vamos a convertirlo entero con parcint, vamos a poner la función activa de javascript, dato2, y simplemente, llamar a la función calcular, que aquí está declarada, es ajutar, a ver, vamos a crear aquí, entonces ya, vamos a crear un h2, calcular, calcular, guardamos, y ya, vamos a ver, bueno, entonces se ejecutan y se ingresa el primer valor, bueno, voy a ingresar el valor 10, ingresa el segundo valor, 20, ahora, elige un operador matemático, ¿no? como decían antes, un operador matemático, yo quiero multiplicar, aceptar, y el signo ingresado no es correcto, bueno, pues algo pasa, algo pasa, 5 más, 5, ingresa el valor 2, 3, quiero multiplicar, pues, 15, bueno, vamos a verificar aquí, vamos a poner acá, dato1, no porque los argumentos están cuando todos, guardamos, y actualizamos, ahora sí, ingresa el valor 1, 15, ingresa el valor 2, 3, quiero multiplicar, y la respuesta es 15 por 3, 45, actualizo, ingresa el valor 1, que sea 5, ingresa el valor 2, que sea restar, y este es 3, así que, lo que hemos hecho es, toda esta funcionalidad, implementarlo dentro de una función, ¿para qué? así que, si yo más adelante quiero otra vez utilizar la función, o sea, ya no tengo que reescribirlo a través del código, entonces solamente, llamo a la función, y lo paso a los datos, ¿no? los datos correspondientes, lo cual yo desea hacer, ¿no? operar, este, en lo cual, eh, puedo elegir un operador matemático, que se suma, resta, multiplicación, división, el resto, es una manera, eh, para simplificar la tarea, al programador, ¿no? si hacemos una, una tarea, si hacemos una, una, si hacemos una formación lineal, entonces, ahora hemos hecho, encapsularlo en una función, así nos simplifica, y evitamos reutilizar código, solamente cuando llamamos la función, calcular, y pasando los argumentos correspondientes, pues, puedo, puedo volver a juntar la misma funcionalidad, así que, en este capítulo, hemos visto, como hacer un ejemplo de una función, y complementarlo, ¿cierto? es muy fácil, nos simplifica, y así nos evita reescribir código nuevamente, solamente, podemos reutilizarla, llamando solamente la función, y con los argumentos que hemos creado, es así, ¿verdad?